¿Cómo juega cualquier equipo de ACB? ¿Cómo se comportan los jugadores? Se comportan con una energía al sol. Todos los entrenadores de ACB, y aquí tenemos uno, saben que el primer patrimonio de su equipo es calzarse los guantes de los 0. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Si mis jugadores no se calzan los guantes de los 0, yo no le gano a nadie. Bueno, primero no. Vuestros chicos tienen que calzarse los guantes de los 0. Porque los guantes de los 0 para vuestros chicos están en el alcance de todo. Cualquier jugador de baloncesto tiene mayor o menor guantes de los 0. Tiene que entender que los tiene que poner.